El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, encabezó la entrega de los premios de la segunda competencia académica Economistas del Futuro, que tiene como objetivo despertar el interés de la población estudiantil por los temas económicos y financieros. Cómo contribuye la estabilidad de precios al bienestar de la población y la tasa de cambio y sus efectos sobre la inflación fueron los temas trabajados en el certamen organizado por el Departamento de Comunicación del Banco Central a través de su programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera. En sus palabras de bienvenida, Valdés Albizu dijo que el Banco Central ha asumido como tema de responsabilidad social institucional la educación económica y financiera en el entendido de que una población más informada puede tomar mejores decisiones en estos aspectos. El gobernador agregó que este compromiso del Banco Central se fortalecerá a partir del año 2014 con la aplicación de la primera encuesta nacional de cultura económica y financiera, instrumento que ayudará a determinar cuánto sabemos sobre estos temas y servirá de base para llevar a cabo con el concurso de varias instituciones públicas y privadas una estrategia nacional acerca de estas materias. Valdés Albizu valoró el esfuerzo de todos los jóvenes que presentaron sus trabajos y los consideró como ganadores por el hecho de atreverse a participar en la competencia académica. Como economistas del futuro nos sentimos particularmente felices porque esta competencia nos permite acercarnos a ustedes, los estudiantes, un público vital para el futuro de nuestra sociedad y con el cual deseamos hacer una alianza provechosa a través de la cual podamos contribuir a despertar el interés de las nuevas generaciones en estos temas fundamentales para la nación como son la economía y las finanzas. En esta segunda convocatoria de economistas del futuro dirigida a estudiantes de último año de bachillerato participaron 28 centros educativos de los cuales el jurado preseleccionó 10 para la premiación final. Estos fueron el Centro Educativo Las Américas, el Instituto Técnico Salesiano, el Instituto Evangelico, el Colegio de la Salle de Santiago, Notre Dame School, la Comunidad Educativa Lux Mundi, el Colegio San Judas Tadeo, el Politécnico María de la Altagracia, el Colegio Loyola y el Colegio Cardenal Sancha. La competencia incluyó la elaboración de un ensayo escrito y su presentación ante los miembros del jurado. Cada centro educativo participó con un equipo de tres estudiantes supervisados por un profesor. El primer lugar, entregado por el gobernador Valdés Albizu, lo ganó el Colegio de la Salle de Santiago, integrado por Alejandro García Tuero, Manuel Rosario Espinal y Alfred Stern Comas, quienes recibieron 115 mil pesos en efectivo, 90 mil para los estudiantes y 25 mil para el profesor Genaro Infante Santos y un iPad Air de 32 GB cada uno. El segundo lugar, entregado por la vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, lo obtuvo la comunidad educativa Lux Mundi, integrado por Héctor Estefani Castro, Carlos Veras Carvajal y Prisida Lora Pinson, quienes recibieron 95 mil pesos, 75 mil para los estudiantes y 20 mil para el profesor Noel Luperón. El tercer lugar, entregado por el gerente Erwin Novas, lo ganó el Colegio Loyola, integrado por Laura Céspedes Fernández, Nicole Gómez Segura y Juan Grullón Jiménez, quienes recibieron 75 mil pesos, 60 mil para los estudiantes y 15 mil para el profesor Marlon Mesa. Además de los tres primeros premios, el jurado decidió entregar una mención de honor a los estudiantes Clara Carrasco, Nicole Mercedes y Milvia Peguero del Instituto Técnico Salesiano. El jurado de esta segunda convocatoria estuvo conformado por los economistas funcionarios del Banco Central, Frank Fuentes, director del Departamento Internacional, Rosanna Ruiz, asesora del Gobernador, Ellen Pérez y Máximo Rodríguez, consultores económicos de programación monetaria y estabilidad financiera respectivamente, y Elina Rosario, subdirectora de cuentas nacionales. Algunos de los jóvenes, profesores y padres asistentes a la actividad valoraron como positiva la iniciativa del Banco Central. De verdad, yo estaba indeciso sobre cuál carrera yo iba a estudiar, y este concurso despertó un verdadero deseo para mí por la economía. Excelente, fue una experiencia gratificante y enriquecedora en todos los aspectos. Muy orgullosa, me siento de verdad muy regocijada, porque a mi hija, como a muchos de los que quieran participar, pueden tomarlo en cuenta, de verdad que sí. El proceso completo hasta ahora mismo ha sido excelente, hasta este mismo final de la premiación. La convocatoria fue muy organizada, los requisitos fueron claros, el tiempo que nos otorgaron fue justo, nos dieron todo el soporte que necesitábamos al hacer preguntas, el método de evaluación nos pareció muy justo también, los premios fueron motivantes para los muchachos, los temas los sacaron de ese punto de comodidad que ellos tienen, donde escuchan las noticias y no las piensan, y empezaron a prestar más atención, a traer de sus clases de sociales, clases de matemáticas, a analizar más, a pensar más. Para nosotros somos muy positivos. Se sortó a los jóvenes, principalmente del cuarto del bachillerato que vienen en la generación, que se motivan a participar porque esto es un concurso que no solamente sirve de competencia, sino que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y a explotar todo este fervor que llevamos dentro, que aún no conocemos. A través del programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera, el Banco Central ha impartido cinco diplomados de periodismo económico, ha organizado tres seminarios internacionales de comunicación económica y ha impartido numerosos talleres sobre temas económicos a gremios profesionales, estudiantes y público en general, actividades que se suman al concurso anual de economía que se celebra desde hace casi 30 años. En el acto de premiación, también estuvieron presentes los subgerentes Joel Tejeda y Roberto Peligioni, directores, asesores y consultores del Banco Central, padres, profesores y directores de los centros educativos participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!